Buen día, es un gusto estar aquí en esta mañana para alabar a nuestro Señor. Mi alma te anhela alabar, mi alma te anhela adorar, porque fuera de ti no hay más, no hay nada que en ella, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Con mi boca te quiero cantar, con mis manos te quiero servir. Y siempre te estoy, acá al lado del Señor, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Mi alma te anhela alabar, mi alma te anhela adorar, porque fuera de ti no hay más, no hay nada que en ella, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Con mi boca te quiero cantar, con mis manos te quiero servir. Con mi boca te anhela alabar, mi alma te anhela alabar, porque fuera de ti, mi alma te anhela alabar, porque fuera de ti no hay más, no hay nada que en ella, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Con mis manos te quiero cantar, con mis manos te quiero servir. Con mis manos te anhela alabar, con mis manos te anhela alabar, con mis manos te anhela alabar, porque fuera de ti, mi Señor, solo a ti. Señor, yo te anhela alabar, porque fuera de ti, es precioso para ti. Por Dios, por Dios, caminando, cuantito tu presencia en el Espíritu. Te alabo, te alabo, en mi alma no se canta de alabarte, te alabo, te alabo, mientras tira exista en mi ser. A veces el mal no quiere volver a mi vida y se orar, el Espíritu Santo en mi vida me sostiene donde deja caminar. Te alabo, te alabo, en mi alma no se canta de alabarte, te alabo, te alabo, mientras tira exista en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí. Porque yo, por Dios, por Dios, caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, en mi alma no se canta de alabarte, te alabo, te alabo, te alabo, mientras tira exista en mi ser. Te alabo, en mi alma no se canta de alabarte, te alabo, mientras tira exista en mi ser. Te alabo, te alabo, mientras tira exista en mi ser. Te alabo, te alabo, mientras tira exista en mi ser. 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 Te alabo, Señor, te alabo, Señor. precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, te ha dado el Cristo Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. ¡Gózate delante del Señor! 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 Él es, Él es, Él es tu nombre, pórtate delante del Señor, porque Él es tu nombre, pórtate delante del Señor. Porque Él es tu nombre, pórtate delante del Señor, porque Él es tu rafa. Cosas que quieran hacer el Señor, que Él es tu Rey. Cosas que quieran hacer el Señor, que Él es tu Rey. Cosas que quieran hacer el Señor, que Él es tu Rey. Cosas que quieran hacer el Señor. Cosas que quieran hacer el Señor. Ay Señor, crece en el fuego, crece en el fuego de Dios. Ay Señor, crece en el fuego, crece en el fuego de Dios. Cosas que quieran hacer el Señor, que Él es tu Rey. Cosas que quieran hacer el Señor, que Él es tu Rey. Crece en el fuego, crece en el fuego de Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. 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 Amén. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Amén. lawn. El porto de mi vida eres tú, Señor. El porto de mi vida eres tú. Dios, aleluya, porque tú eres mi Dios. Dios, aleluya, porque tú eres mi Rey. Dios, aleluya, el porto de mi vida eres tú, Señor. Dios, aleluya, porque tú eres mi Dios. Dios, aleluya, porque tú eres mi Rey. Aleluya. El porto de mi vida eres tú, Señor. 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 y canta delante de su presencia, por tanto, a la varela es. Pues tú, glorioso, eres el Señor Y tu nombre es digno de alabar Ay, mi corazón, puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú, glorioso, eres el Señor Y tu nombre es digno de alabar Ay, mi corazón, puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro, Señor, por todo mi corazón Yo te adoro, Señor, por todo mi corazón Todo el día te alabaré Pues tú, glorioso, eres el Señor Y tu nombre es digno de alabar Ay, mi corazón, puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro, Señor, por 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 todo mi corazón El Señor es la LLC doble una barriera a vosotros, el Señor es el Señor por ver tu nombre humilde jamás, a mi corazón cumbre todo la necesidad de humilde amor pero todo mi corazón, su gloria, julio a los cielos, si la tierra sigamos de toda la forma. Su gloria, gloria a los cielos, y ya quedan relleno de sol avanza. En el candor, hay como una luz, rayos mía, que salía de sus manos. En el candor, fue como una luz, rayos mía, que salía de sus manos. Allí estaba escondido su poder, allí estaba escondido su poder. Hay un poder que consume en mi corazón, cuando vivimos, crecemos y no se puede apagar. Su gloria, gloria a los cielos, y ya quedan relleno de sol avanza. Su gloria, gloria a los cielos, y ya quedan relleno de sol avanza. En el candor, fue como una luz, rayos mía, que salía de sus manos. En el candor, fue como una luz, rayos mía, que salía de sus manos. Allí estaba escondido su poder, allí estaba escondido su poder. Hay un poder que consume en mi corazón. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Como mi Dios, maravilloso, 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 es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, 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 es nuestro Dios. Como, el Cristo mismo, mi Dios, me arabifica, Palabinar, llorgar, 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 llorgar. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, la movilidad maravillosa, maravillosa, maravillosa No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, la movilidad maravillosa, maravillosa, maravillosa No hay Dios, no hay Dios, la movilidad maravillosa, maravillosa, maravillosa No hay Dios, no hay Dios, la movilidad maravillosa, maravillosa, maravillosa No hay Dios, la movilidad maravillosa, 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 maravillosa No hay Dios, la movilidad maravillosa, 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 maravillosa No hay Dios, la movilidad maravillosa, 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 maravillosa Dile al amor, yo le canto, dile al amor, yo le canto, dile al amor, porque el nombre es Jesús, Jesús, yo le canto. Dile al amor, yo le canto, dile al amor, porque el nombre es Jesús, 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 Jesús El nombre de Jesús, el poder, el nombre de Jesús, gloria, el nombre de Jesús, de vos sabés, el nombre de Jesús, y de él, yo le canto, y le adoro, porque el nombre de Jesús, el poder, yo le canto, y le adoro, porque el nombre de Jesús, el poder, yo le canto, y le adoro, porque el nombre de Jesús, el poder, yo le canto, y le adoro, y le adoro, porque el nombre de Jesús, el poder, yo le canto, y le alabo, y le adoro, porque el nombre de Jesús, el poder, yo le canto, y le adoro, porque el nombre de Jesús, el poder, yo le canto, y le adoro, porque el nombre de Jesús, el poder, yo le canto, y le adoro, porque el nombre de Jesús, el poder, yo le adoro, porque el nombre de Jesús, el poder, yo le doy, yo le adoro, porque el nombre de Jesús, el poder, yo le adoro, 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 yo le adoro Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de Reyes y Señor de señores, es aquel que es mi vida campeón. Me han cambiado, Rey de Reyes y mi alabanza es para Ti. Y por Tu sangre me has bendito y mi alabanza es para Ti. Rey de Reyes y Señor de señores, es aquel que es mi vida campeón. Rey de Reyes y Señor de señores, es aquel que es mi vida campeón. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de Reyes y Señor de señores, es aquel que es mi vida campeón. Rey de Reyes y Señor de señores, es aquel que es mi vida campeón. Me has cambiado, Rey de Reyes y mi alabanza es para Ti. Y por Tu sangre, y por Tu sangre me has bendito y mi alabanza es para Ti. Rey de Reyes y Señor de señores, es aquel que es mi vida campeón. Rey de Reyes y Señor de señores, es aquel que es mi vida campeón. ¿Y por tu sangre campeón? Sin si, Dios, no sé qué hacer. Sin ti, a tu sentiré, ¿por qué tú me atraso las cosas que jamás creíme en Él? Sin ti, oh Dios, nunca hay que creer, sin ti, a lo que querés, porque tú me has dado las cosas que jamás creíte en Él. Que necesito Dios, que necesito mucho a mí, sin ti lo debes hacer, que necesito mucho a mí. Sin ti, oh Dios, nunca hay que creer, sin ti, a lo que querés, porque tú me has dado las cosas que jamás creíte en Él. Sin ti, oh Dios, nunca hay que creer, sin ti, a lo que querés, porque tú me has dado las cosas que jamás creíte en Él. Que necesito Dios, que necesito mucho a mí, sin ti lo debes hacer. Que necesito mucho a mí, que necesito mucho a mí, sin ti lo debes hacer. Que necesito mucho a mí, sin ti lo debes hacer. Que necesito mucho a mí, sin ti lo debes hacer. Que necesito mucho a mí, sin ti, a lo que querés hacer. Que necesito mucho a mí, sin ti, a lo que querés hacer. Que necesito mucho a mí, sin ti, a lo que querés hacer. Que necesito mucho a mí, sin ti, a lo que querés hacer. Que necesito mucho a mí, sin ti, a lo que querés hacer. Que necesito mucho a mí, sin ti, a lo que querés hacer. Al Señor, a Cristo, al Espíritu, da gloria y honra, y alabanza, al Señor, a Cristo, al Espíritu, da gloria y honra, y alabanza, al Señor, a Cristo, a Cristo, alabanza, y alabanza, y alabanza, y alabanza, y alabanza, amén, hermanos, que Dios les bendiga, seguimos con lo que sigue, amén, amén.